Bien amigos de Rancho Grupero, porque ustedes lo pidieron, venimos a conocer el autobús de Rigo Tobar. Se encuentra en, ¿les decimos dónde? Sí, en Tonanitla. Y aquí está un vecino del lugar. Cuéntenos del camión, cuándo llegó, ¿qué sabe de él? Ah, pues va a ser un mes que lo trajeron acá el dueño de este terreno. Aquí lo vino a, o sea, a guardar un rato. Es su terreno de él. Sí, es su terrenito y pues aquí le trajo el carrito de su camión de Rigo Tobar. Órale, vamos a conocerlo, véngase, vamos a dar la vuelta. ¿Qué año será? ¿Usted sabe? No, no lo sé, pero, o sea, ¿y qué es el de los primeros? Es americano, estos camioncitos son americanos. A ver, por ahí dale la, ahí ya, esta puerta, ahí les cuento a los que están viendo. Sí. Esta se abría hacia arriba y esta hacia abajo. Así como una, como los Lamborghinis, ¿no? Los Ferraris. A ver, déjame, voy por el video. Sí, nos quiero encontrar aquí. Nos metíamos a conocerlo, pero bueno. Oye, no, ahora, ahora que el dueño nos esté. Porque ni tener nada subiendo video, chavos, es de que está abandonado y todo, pero no es cierto, sí tiene dueño. Vamos a darle la vuelta. De este lado es un... Ah, ya lo vio, ¿qué es? Es un boiler. Es un calentador de agua para bañarse. Sí, es para su baño. Para bañarse, tenía agua caliente. Ahí está su boiler. Como en la casa de... Ah, tiene un jacuzzi, me dice aquí el señor. ¿Qué pasa, bebé? Ahí están las cajuelas. Vamos a conocerlo por acá. Y esta es la puerta de... Como los autores modernos de la selección mexicana. Es un elevador. Se bajaba, salía para acá. Ah, este tiene su elevador. Sí, ahí se paraba y se bajaba. A ver, bájate, 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 bebé. No sé si me explicaron los... Los que le saben, ¿no? O sea, los que los baperos... Este motor es bien abierto por el ECR. Sí, porque todavía tiene piezas que pueden funcionar, ¿no? Ah, sí, sí. El alternador y... De hecho, lo van a poner para que yo creo que funcione. Sí, por ahí hasta vimos comentarios. Aquí dice Rego Tobar. Sí. Vimos comentarios que ya lo quieren comprar para museo, ¿cómo ve? Sí. ¿Usted qué opina en eso? No, pues está bien. Que lo conserven. Esta era una ventana, ¿no? Sí, aquí está su recámara, o sea, su cama. Miren. Miren. las ventanas eran cerradas porque éstos eran con aire acondicionado ahí sigue su sala, híjole no se ve a ver ah si se alcanza a ver la sala, yo entré ya adentro, cuando vinieron a dejarlo me dieron permiso de entrar, si estaba bonito pero nomas que iba a descuidar por dentro una pasadita, si que lo arreglen por dentro para que quede bonito a ver si quieres pásamelo vamos a echarle una, es que el bebé hoy se puso, se puso loquito, ah mire sabe que por acá se puede, digo lo poquito que se pueda ahí se ve y bueno esta esta, esta belleza pues bueno chavos ahora que vengan aquí a visitarlo, pórtense bien, no se quieran desvalijar, vamos a ver si se convierte en museo pues a ver que dice el dueño si lo, o a lo mejor si ya depende de él, o si les dan o hacen trato con él y usted conoce, es su vecino si es vecino aquí, o sea acá, no estoy cuidando bueno pues ahí le agradecemos, ahí vieron el video, nos portamos bien, portense bien cuando anden por acá este, porque vi que en un video que le estaban abriendo el motor y todo eso no, no sonó porque nada más es para ver, no es para tocar porque no es nuestro bueno chavos, suscríbanse y recuerden seguimos como Rancho Grupero Internacional en Facebook, en Youtube, en todos los canales muchas gracias, muchas gracias por habernos acompañado en el video también nos vemos en un próximo video, chau chau y bueno desde Tonalitla, le mandamos un saludo a todos los que nos saben de Rancho Grupero visiten Tonalitla, ya saben, Rancho Grupero, entonces, riegos amor Rancho Grupero